Muy buenas, en el capítulo anterior hemos detenido el ataque de la RDA a un puesto de investigación de la resistencia, pero no sin ayuda, ya que un navi desconocido nos ha ayudado. Continúo con el capítulo 6 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¡Solek! Ha venido otra navi a ayudar. Es Setua, del Clan Aranaje. Me ha pedido que visite su árbol madre. Puede que se nos unan más navi. No creo. Lo he intentado otras veces y no ha salido bien. Su líder, Ganat, prácticamente mechó. No se deja influir así como así. ¿No tiene miedo de la RDA? Al contrario. Ellos le han provocado mucho dolor, y va a proteger a su pueblo para que no sufra más. Eso puedo entenderlo. Normalmente los Aranaje están muy unidos, pero la guerra ha generado fricciones. Ante una verdad incómoda, muchos cerrarán los ojos, pero un Sharentu puede ayudarlos a hacerla. Vale, voy a recolectar. Vale, voy a recolectar. No, no puedo llevar más balas. Y recargo. Ahora sí. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. No, no, no. ¿Dónde estaba el puesto de investigación de la resistencia? Ahora hay que ir al árbol más grande del Bosque de la Seda. Encuentra el árbol madre de los aranajes, que está por allí. Lo voy a dejar así. Es que si no... Lo voy a dejar así para que me diga a dónde ir, porque es que si no esto es un laberinto. Y es una locura encontrar el sitio. Y menos cuando tienes tiempo limitado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes la probabilidad de aplicar un efecto de quemadura cuando alcanzan a los enemigos. Vale, es la segunda... A ver, ahí está. Esa es esta munición. El segundo tipo de munición del rifle de asalto. Pero sigo prefiriendo las flechas, ¿eh? Al menos por ahora. Vale. De las habilidades tengo dos puntos de habilidad sin gastar. Que hay un montón de puntos, ¿eh? Están las habilidades de los ancestros. Supervivencia, lucha, caza, fabricación, recuerdos. Esto mejora el vínculo con tu Ikran. No tengo ninguno, así que... Aprende a controlar tu descenso con este recuerdo Sarentu. Acto en caída. Aprende a sorprender a tus enemigos con este recuerdo. Extraer. Aprende la técnica del guerrero con este recuerdo. Obliga a los enemigos humanos a salir de sus armaduras. Esto está bien. Pero esperábamos a ver esta, la de lucha y supervivencia. El daño que infligen las plantas se reduce en un 50%. Resistencia elemental. La resistencia frente al fuego y al veneno y la electricidad aumentan un 30%. Talega grande. La capacidad de la talega de salud aumenta en uno. Este puede ser interesante. Pero bueno, primero este. Primero el base. Tu salud base aumenta en 30. Venga. Primero ese. Fabricación. La duración de las mejoras de los alimentos aumenta un 25%. Venga. Ya tengo. Faltan los recuerdos. Ya tengo el base de todo. Y por ahí. Aquí está enmarcado en el mapa. Vale. Y la misión secundaria de exploración y la rastreo. ¿Qué me dice? Ahora cambia el... Sin decirme dónde está. Yo creo que las misiones secundarias son... Si te encuentras algún... Alguna instalación de la RDA, destruyela. Y ya está. No. 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 Gracias por ver el video. ¿Tengo que llegar allí? No, no creo. No, no creo. Aunque eso tiene pinta de ser algo importante. Ah, también podría haber subido por aquí. ¡Viva! 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 En este momento no había floritura tejida. Vale, puedo hacer un viaje rápido. No podemos vivir ajenos a la guerra. Vale, aquí puedo cocinar. A ver, tenemos aquí. Aquí están las recetas. Vale, ¿qué es lo que no he probado todavía? A mezclar, por ejemplo, carne con fruta. No sé si esto lo he hecho. No. Procheta de carne con fruta. Furia 1 durante 6 minutos. Infliges un 35% más de daño. Vale. Y fruta con esto. Tampoco lo he probado. Estropeada. Ensalada viscosa. Ah, cuidado. Te da el 50% de energía. Te da también durante 20 segundos intoxicación alimentaria. Así que esto... La combinación de pescado y fruta resulta en una bazofia viscosa que ningún navi debería ingerir. Vale. Pero que esto se añada a las recetas, ¿verdad? Para decir, esto no lo haga. Sí, está aquí. Y aquí está el efecto. Vale. O sea, cualquier fruta con cualquier pez no lo mezcles nunca. No se puede hacer. Vale. Vale. Yo no tenía setas. Vale. Esto lo puedo soltar. Mira, puedo soltar. No me interesa. Yo tenía setas. Oh, no, no. No las tengo, no. Vale. Otra cosa. Eh... Ah, ya está añadido. No. No. Aquí está. Tengo equipada la cuerda de arco largo, pero yo conseguí una cuerda de tormenta de fuego, así que... Más 10% de daño por fuego. Más 10% de daño por fuego. Y aquí habrá algún sitio para poder fabricar. Que al final llegarán a entenderse. Lo que pasa es que se entienden demasiado bien. Solo se puede cocinar nada más aquí. No puede ser. Lurei es un extraño reflejo. Aquí. Fabricar. Y nada más. No puedo fabricar. Es que no puedo fabricar nada. Voy a seguir. Aparte de... Cari fabricar. ¿Qué es esto? No me digas que esto es... Me dejaba. Me dejaba. Yo pensaba que esto era para guardar cosas, pero no. Sin embargo... Se marca, eh. No se puede hacer nada. Bambú de tormenta. A pesar de eso, parecido con el bambú terrestre, las condiciones de Pandora hacen que esta planta mucho más grande y resistente que cualquier variedad de bambú de la tierra. Pero no sirve para nada, eh. Por lo que parece. Vale. A ver, por ahí. La cantidad de plantas y de animales que hay aquí. Es enorme, eh. Cuidado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Fuye a ello! Vale, quedan tres. Vale, quedan dos. ¡Gracias! 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 Vale, a ver si en el campamento de este hay algo. Mira. Vale, me da veinte de salud, más ocho de resistencia elemental. Mejor que el que llevo, así que equipar. Pantanones cortos de guerrilla. Vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Pantanones cortos! ¡Gracias! ¡Gracias! Recolector estropeado ¿Cómo que es recolector estropeado? ¿Etropeado? Ah, puede... Vale, no puedo recolectar La carne, ni lo que sea O dientes, o lo que sea que le saque Creo que porque le he disparado con Con el fusil Si le hubiera hecho Con la... Una flecha, y farán una flecha Yo creo que sí podría Me está diciendo que aquí hay algo ¿Qué me estás apuntando? No sé Es un retoño de Tarisu Pequeña planta que permite que los navis del clan Sarentu Accederá a los recuerdos de sus ancestros Esto me va a activar algún recuerdo Vale, tengo que subir ahí arriba A ver cómo puedo subir Voy a alimentar, voy a comer Esto por qué Ahí está Un punto de habilidad Y me ha activado un recuerdo No No ha recuperado este recuerdo todavía Avanza en la historia Vale, pero me da un punto de habilidad A ver qué tengo aquí Supervivencia El daño que infligen las plantas se reduce un 50% Resistencia Al fuego, veneno y electricidad un 30% La capacidad de la talega de salud Aumenta en uno Obtienes un 50% más de energía base 15% más de daño El doble de flechas, lanzas y balas normales Esto no está mal Ah, es que necesito dos puntos aquí El segundo nivel necesito dos puntos de lucha Punto, aquí no No hace ruido al agacharse Voy a llevar cinco ingredientes de cocina Y materiales de fabricación adicionales Esto está bien Mira, me lo voy a llevar este Buscar retoños de Taris De Tarciu por el mundo Para conseguir más puntos de habilidad Por ahí Arbol madre No es tan grande Pensaba que sería un árbol gigantesco No es tan grande Tú, forastero Nunca he visto a los de tu estirpe ¿De qué clan eres? Vaya pinta tierra Etua me ha invitado Para que vea a su padre ¿Qué tienes en la cara? Es la marca de los Arentú Aunque los Arentú que conocíamos No desafiaban a agua con basura De la gente del cielo Lo único que sé Es que nos secuestraron de niños Rofaron muchas otras cosas Llevas tiempo ausente Y eres joven La gente del cielo ha moldeado tu espíritu ¿O aún recuerdas las costumbres de tu clan? Quita Aparta eso Esos ojos Mirada de los Arentú Pero más intensa El Arbol madre Dará refugio a tu carga Daremos color a tus mejillas O si acaso A tus ropajes Aquí será donde obtengas el atuendo de tu pueblo Oh, cómo extraño sus historias Amaban nuestra cosecha de la seda El dulce olor de la tinta Mayantú Canath Acogeré al Arentú El pobre no sabe nada de nuestras costumbres Ve Hablaremos más tarde Tengo que hablar más con el padre de Etua Sobre la resistencia Después, Mayantú Es nuestro Olo Eitan El líder del clan Vamos a lavarte un poco Con esas pintas Espantarías hasta un Anzik Además Yo en tu lugar No hablaría de la gente del cielo Solo traen problemas Y a Canath no le gustan los problemas Déjame pasearte un poco Para que te vean ¿Eh? ¿Me dejas? Hace mucho que no tenemos un Sarentú entre nosotros Los tuyos eran bastante entretenidos La verdad Una vez nos contaron una historia Sobre los extraños rituales De apareamiento Del Zacro Gigante Puede llevar días Pero ya hablaremos de eso Nuestro gran Arfol Tiene muchas historias Ha vivido muchas vidas Ha acogido a tus ancestros Antes que a ti Y ningún Sarentú Se ha podido resistir A la danza de los colores Fenafera, mis tejedores Coranu, querida Enséñanos algo nuevo Una seda maravillosa ¿Verdad? No es tan refusta Como antes de que se cerrasen Las flores de los Kinglor Pero aún así No hay otra mejor Es más recia Que la lana de Zacro Te lo garantizo Y mira que a los Ceswa Les gusta alardear Coranu es una tejedora excepcional Te ayudará Sin pensarlo Con lo que necesites Sí, por favor Haz que me distraiga un poco Llevo horas trabajando en esto Y todavía no he conseguido Lo que quiero Es Es el momento De la fe ¿Puedo ayudarte en algo? Vale, a ver Elementos No sé muy bien Diseños Vale Esta me va a enseñar O va a fabricar Dependiendo de los elementos O me vende Modificaciones del peto Vale No tengo petos ¿Verdad? Es lo que tengo A ver Si tengo un peto Tengo un peto Y tengo la faja Nada más Sería algo Bueno Sería todo Porque esta Fabrica cosas mejores Que las que tengo Sí No tiene suficiente Favor de los clanes O sea Esto que está aquí abajo Que no Todavía no puedo Nada Este tiene Una especie de Parece una flor Y este tiene Un solo pétalo Este tiene dos Este tiene cuatro Este tiene tres Supongo que tendré Que hacer Algunas misiones Para ir ganando Favores Y ir subiendo De nivel Para que me pueda Hacer estas cosas Vale Esto de Este diseño Guardabrazos Peto Y faja No sé Si lo que me va a dar Es la faja O solo el diseño Para que luego Yo lo fabrique No lo tengo claro Tampoco sé Si estos diseños Tienen que ver Con la edición Del juego Que yo estoy jugando Que te regalan cosas Tampoco las quiero ¿Dónde pone diseño? Voy a probar Con Con la manga A ver lo que te da Ah, no puedo Activar nada Vale Diario Diseños Aquí está Bueno, no Camiseta Munición No está No me aparece En ningún sitio Se supone Que lo tengo Pero no me aparece En ningún sitio Merito en combate Otra cuenta más No sé Espero tener algo Que te guste No sé De qué sirve Esto Voy a Recogerlos todos Aunque no me aparecen Vale Esto Necesito Ni siquiera este No tengo suficiente Favor de los clanes Claro Acabo de llegar Y supongo Que el favor De los clanes Aparece aquí Ah, mira Aquí aparece Un pétalo Dos Tres Cuatro Y cinco O sea Tengo que ir haciendo misiones Para que esto se vaya rellenando ¿No? Vale Vuelve Si necesitas más Vale Tres recetas aprendidas Dice Aquí sí Ahora sí que aparecen Tengo que mirar Si estos diseños Son de De la edición Que estoy jugando ahora Si te lo regalan Es Es el momento De la belleza Y el arte Y hablando Vale Me ha añadido Un filope Se da cuero Y carne El tema Relún Por fin Has decidido Deleitarme Con tu presencia Aquí Y con un Sarentún Nada menos Emocionante ¿Verdad? Otra alma Perdida A la que guiar Por las escabrosas Sendas de la vida Te aguarda A la perfección Sarentún Feo Que sigues Enfadado Si eres listo No dejarás Que esta Te llene La cabeza De sedas Y tintes El alma De los Aranaje Está En el sabor Relún Es muy Quisquilloso Echa un vistazo Vale Regalo Un huevo Mira Me van a regalar Un huevo Que ya tenía Uno Y esto Lo mismo No tengo El favor De los clanes Para que me vendan Platos Y aquí Podré cocinar Vale Hemos visto Que fruta Con carne Nanay Así que Carne Con huevo Asado Asado con huevo Batido Me da piel De corteza Durante 6 minutos Recibes un 30% Menos de daño De los animales Y de la RDA Y fruta Con huevo ¿Qué hace esto? Macedonia De frutas Al huevo La salud base Aumenta un 30% Durante 12 minutos Vale También se puede hacer El huevo solo O la carne sola Pero bueno Mejor mezclar Un sarento Uy ¿Dónde se ha ido La vieja de esto? Esto estaría riquísimo Y aquí Mi querida amiga Kitangi Nefica ¿Y has acogido Al sarento En tu seno? Por necesidad Imagino Fíjate En esta ropa Lamentable Agreste Y punzante Como un capullo Hermitaño Te falta la gracia De tus ancestros Ellos Sabían festirse Ya me he acostumbrado A ir así Pues a partir de ahora Vas a brillar Rifalizarás Con los colores De la selva Mayauntu Nuestra seda Te sentará bien Está reforzada Con piel De fufílope Lo que citará Que alguna criatura Te defore O Al menos No le resultará fácil Vufílope ¿Sabes rastrear? Me ha ido bien Por ahora ¿Bien? ¿Y qué quiere decir bien? ¿Progresas bien? ¿O solo te limitas A sobrevivir? Itu está de caza Seguro que será Un gran guía Desde luego Si lo encuentras Hay un campamento Cerca del agua Itu Estará ahí Pero no le fastidies La caza No le hará Ninguna gracia Vamos Mayauntu Una caza respetuosa Le hará Fer a Kanad Que recuerdas Nuestras costumbres Solera No leares No leares Gracias por ver el video.